El concurso consistirá en una fase de admisión, que es la que empezará en estos 30 días, otra de selección y una final. La fase final se celebrará en un pueblo de la provincia de Córdoba, que ya se dictaminará en su momento. La fase de selección se realizará aquí en la Diputación de Córdoba, en el patio barroco, en la semana del 21, 22, 23 de junio aproximadamente. Y deciros que, además de ese trofeo, además del premio en forma de gala, los ganadores también podrán tener acceso a un CD que se va a grabar también por parte de la Delegación de Cultura de esta Diputación y ellos recibirán 100 ejemplares de estos CDs que se graben con los ganadores de este 14 certamen de los jóvenes flamencos. Quienes aspiren o se planteen a aspirar a este certamen tienen que saber, por un lado, que van a ser juzgados por un tribunal de máximo prestigio por artistas profesionales. Es decir, no es que nosotros busquemos a gente de reconocidos prestigios, sino que buscamos gente que sean profesionales y, por tanto, digamos por deducción, son gente de reconocido prestigio. Gracias. 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 Gracias.